¿Qué consejo podrías darle a Romero? Bueno, pues ahí cada quien tiene que trabajar lo propio, su trabajo, su equipo de trabajo y él mismo para obtener lo que él quiera. Sabemos que a él le están dando el tiempo adecuado, ya que si fuera mi oportunidad trabajaría igual duro para que no hubiera dudas en una segunda pelea. ¿Al final de tu pelea dijera no, no le voy a dar la revancha? Fue muy duro, dame a entender todo eso. Ahora de cara a George's Game Boy con lo que viene dentro de tu carrera. No, pues totalmente me dio más confianza en mí mismo. Ahora sí que uno de los mejores o de los que hacían monstruos de la división habló por sí solo. Yo, como dije, no he hablado arriba del ring y no nada más con palabras, lo he demostrado con hechos y no con palabras. Regresando al tema de Herb Bonta Davis, el hecho de que esté a una sola pelea de su agencia libre, ¿consideras que eso lo va a afectar a futuro? ¿Y posiblemente no consiga las peleas que él estaba buscando? Pues lo puede afectar, lo puede ayudar. Sabemos que luego para que se puedan dar muchas peleas de unificación tienes que alejarte, como lo es el caso de Canelo, que tuvo que ser agente de libro para poder unificar en 168, me parece. Entonces hay cambios que pueden beneficiar o pueden perjudicar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Give us a follow online as well at FightUpTV on Twitter and on Instagram. We appreciate it, guys.